Yo voy por los materiales de adelante y tú haces por los de atrás y que virus vaya arriba a vigilar A su madre ¿Está en el Sniper, eh? Baja, falta una Pobres imbéciles ¿Qué pasó, amiguitos? ¿No venías muy león? ¿No venías muy león, madapaker? ¿Están todas las cosas ahí? ¿Están aquí, eh? Ya, dale, 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 dale a ti, culo ¿Qué pasó, amiguitos? es imposible y yo adelante ustedes atrás se mata están allá arriba un escudo un pendejo ya se murió nomás está uno Jotos y 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 correcto nos estamos entrenando bien perro para cuando lleguen las pinches ranqueadas nos van a pelar durísimo la mazacuata el pie el rifle y luego lo que nos tocaron derribar no van a ver el chorizo hasta que lo tengan adentro se fueron para el otro lado agarro los materiales ahí viene cagada les hizo falta para dejárnosla bien zurrada la mazacuata la mazacuata la mazacuata caillera no No En una pila grande Taba Están ahí enfrente wey Todos juntos por un lado Simón Vamos por la izquierda Venganse por acá Ah pues aquí es el care package Hay que agarrar esta mierda ¿Dónde van? ¿Dónde van? Aquí Unido Baje uno La lifeline Por ahí acaba Yuhu Te dije que cagada les iba a hacer falta para dejarnos la zurrada ¿Qué? ¡Vicora es la cierta! ¡Hacía en todo costo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Vamos! ¡Vamos! Pobre diablo 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 Pobre diablo